PEGI 18 ¡No hablo japonés! ¡Dareka Kotaer Ardae no ka! El objeto que tienes no va a causarte más que dolor Créeme, lo sé Soy un enviado del mismísimo emperador ¡Lo soy un traidor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por poco ¡Sí! Por demasiado poco Hay que irse ¡Ya! Por lo menos Por mucho menos Por la innovación ¡Nos destinos! ¡No, no!